¡Hola a todas! Bienvenidas a un nuevo video. Hoy decidí escoger mis productos favoritos del universo de belleza, que realmente funcionan y son muy económicos, que no tienen nada que envidiarle a productos que son súper costosos y cumplen la función en nuestro rostro, en nuestro pelo, para maquillarnos. Y sé que a ustedes también les pueden servir. Y empecemos. Para comenzar con la parte de skin care o para tener la piel hermosa, tengo tres cosas o cuatro cosas que en verdad son demasiado económicas. La primera es esta mascarilla que conseguí de esta marca que se llama Garnier. Yo tengo el agua micelar de esta marca que me encanta y cuando vi esta mascarilla dije, tengo que probarla. Me costó $10,000 colombianos, o sea, más o menos $3 dólares aproximadamente. Este es el empaque. Tiene ácido hialurónico, té verde y un suero hidratante. Se deja por 15 minutos. Les voy a mostrar cómo viene el empaque. Es como de esas mascarillas que vienen como con la forma de la cara y uno se la pone, la deja el tiempo, después la retira y la piel queda perfecta. Literalmente. Uno lo organiza en el rostro. Se siente demasiado fresca. Lo único que hacemos después es quitar esta parte azul. Mientras se la ponen pueden hacer lo que quieran, 15 minutos y después la retiran y van a ver cómo queda la piel espectacular. Y listo, ya pasaron los 15 minutos que debería durar esta mascarilla. Lo que más me gusta es que... Lo que más me gusta de esta mascarilla es que minimiza los poros y rehidrata la piel. Entonces queda totalmente fresca, totalmente tersa. Es para pieles mixtas a grasas, que es mi tipo de piel. Pero yo creo que ustedes podrían conseguir una de la misma marca para piel seca. Lo que dice al final es que se retira un poquito como el excedente que queda. El excedente. El exceso. Quiten el exceso como con un algodón y ya no hay necesidad de enjuagar la cara, sino que queda así. Me parece increíble y para costar 10 mil pesos colombianos es maravillosa. El segundo producto en la parte de Skincare es esta crema o realmente un gel hidratante para el rostro, que es de neutrógena. Me encanta porque contiene ácido hialurónico. Viene en esta presentación así como en agüita. Es demasiado ligera porque cuando uno se lo aplica se absorbe un montón y la piel queda demasiado fresca. La dermatóloga a la que yo voy me la recomienda todo el tiempo. Me dice que es una muy muy buena crema. Cuesta 33 mil pesos colombianos, es decir, 10 dólares, que es la idea de este video. Este es uno de los ítems más costosos de esta lista, pero realmente dura un montón. Yo lo aplico en la mañana y en la noche, todos los días. En verdad vale muchísimo la pena. Lo tercero son estas aguas de Mario Badescu, que ustedes ya deben estar cansadas de que yo les hable de esto todo el tiempo, pero es que estoy obsesionada. Siempre se las muestro en Instagram. Vienen de muchísimos colores. Las tengo en las cuatro. Esta que les estoy mostrando es agua de rosas. Sirve para un montón de cosas. Para después de maquillar, para antes de maquillar, cuando salgan de la ducha, cuando vayan a dormir, para sellar el maquillaje, para hidratar la piel. Sencillamente la aplico en el rostro y en verdad que el cambio es inmediato. Se siente súper, súper chévere la piel. Cuesta 10 dólares aproximadamente. Aquí en Colombia he visto que las venden como a 32 mil pesos, 35 mil. Quiero que sepan que para lo que esto hace en la piel y cómo la deja, es demasiado, demasiado económico. Es una muy buena inversión. Es para todo tipo de piel. Si quieren más información sobre esto y cómo la uso y demás, en mi Instagram siempre pongo historias y tengo un highlight sobre estos productos. Así que allá les espero. Y el último producto que quiero recomendarles hoy de Skincare, que es demasiado espectacular, lo descubrí hace poquito. Es un suero facial que contiene colágeno y vitamina E. Lo que hace este producto es mantener la piel demasiado hidratada. Si ustedes de pronto quieren estar en el día sin maquillaje, pueden usar este suero porque aparte tiene filtro solar, entonces eso les ayuda a que la piel esté divina. Pero si también quieren maquillarse ese día, lo aplican antes y la piel les va a quedar luminosa. Yo lo que hago es tomar como un poquito porque yo creo que con una gota es suficiente y lo aplico en todo el rostro. ¿No saben cómo queda la piel? Esperan a que se absorba. No queda parchosa la cara, ni grasosa, ni nada. Y este suero de esta marca que se llama Dolce Bella cuesta aproximadamente 5 dólares, que me parece un regalo en verdad para lo que hace. Y a comparación de otros sueros que ustedes saben que cuestan un montón de dinero. Y siguiendo con la segunda parte, ahora vamos con los productos de maquillaje que me tienen totalmente enamorada por siempre. El primero es este primer que cerró mi corazón desde el día uno que lo probé. Es un primer iluminador, entonces ustedes lo pueden aplicar en la piel antes de maquillarse para que la piel les quede súper luminosa con la base y para que les selle los poros y demás. O pueden aplicar lo normal y la piel igual se les va a ver linda. Este me costó 13 mil pesos colombianos aproximadamente, es decir, 3 o 4 dólares. Lo que más me gusta es el efecto que deja en la piel porque realmente minimiza los poros y viene demasiado. Cuando abrí el tarrito por primera vez, como que se salía el producto y seguía saliendo y seguía saliendo y viene demasiado. No es como que te estén robando. Yo no aplico tanto porque siento que con un poquito, más o menos así, es suficiente. Y lo aplico en esta zona de acá como para los poros y subo a la parte donde uno aplica el iluminador. La piel queda tersa, no queda grasoso. Siempre repito lo de que no queda grasoso porque yo siempre busco que en los productos no quede grasosa la piel ni parchosa porque si no uno se va a ver como el sol todo el día brillante. Entonces me parece que la fórmula es muy buena y para costar 3 dólares me los llevo todo. Maravilloso. El segundo producto en la parte de maquillaje son estas sombras. Vienen así individuales, hay muchísimos colores. Ustedes saben que a mí me encantan los colores tierra, entonces yo escogí este color que es como un cobre rojizo. La pigmentación es excelente. Siempre aplico este, entonces me parece que es perfecto el tamaño si no lo quieres llevar en el bolso como para retocarse. Y les voy a mostrar acá más o menos como pigmenta en la mano. Algo así queda sobre la piel. De hecho es la sombra que tengo aplicada hoy. Me dice como algo muy sencillito con un solo color. No necesité nada más. Lo que más me gusta es el valor. Y aparte de todo no necesitan como fix plus o algo así como para que en verdad la sombra pigmente bien, sino que ya ustedes se nos cuentan que hice así y de una que ve el color increíble. Cuesta 5 mil pesos colombianos o 4 mil 500, o sea 1.5 dólares o algo así que me parece un regalo y en serio es una muy buena sombra. Es de la misma marca del primer iluminador que me apliqué ahorita, que se llama Essence. Entonces, sombras, check, 1.5 dólares, check. El siguiente producto de maquillaje es este iluminador que es de una marca que se llama Kohl. La verdad nunca había escuchado esta marca hasta hace poquito que decidí probarla porque me hablaron maravillas de este iluminador. Lo comparan un montón con el iluminador de MAC que se llama Soft and Gentle, que es el que yo siempre utilizo. Por lo general los iluminadores que son más económicos siempre le dejan a uno como escarchas pegadas así en la cara y no se ven como con la pigmentación que se necesitan ver, que se difuminen bien y este la verdad cumple la función perfectamente. Este de hecho es uno de los más costosos de este video, está en 10 dólares, o sea 30 mil pesos. Tiene una muy buena textura, no es como un polvito de cualquiera. Difumina perfecto, así que este es uno de mis nuevos favoritos. Y el último producto también se los he mostrado un montón en mis historias. Son unas tintas de labios que vienen como en un empaque de paleta que me parece divino y sirven también para aplicar como rubor. Lo que más me gusta de estas tintas es que son súper cremosas, duran todo el día y es una muy buena opción si uno no quiere aplicarse un labial muy pesado. Entonces yo lo que hago por lo general es sacar del pincelito un poquito, aplico en la mano porque la verdad es que pigmenta demasiado, dejo como un puntico rojo en la mano y luego con el dedo lo que hago es hacer punticos en la boca. Y a medida que ustedes van aplicando más tinta se vuelve más intenso y más intenso, yo por lo general solo aplico ese poquito y ya después como para sellar aplico un poquito como de aceitico para los labios, me dura absolutamente todo el día. Pueden aplicarlo también en las mejillas, les queda como un rubor súper natural. La verdad es que me encanta, es perfecto para tierra caliente también porque no es pesado y cuesta 5 mil pesos colombianos, o sea 1.5 dólares más o menos, viene demasiado y no necesitan aplicar un montón, como que con una gota ya quedaron pigmentadas por toda la vida. Entonces esto es una maravilla. Y lo último es la parte del pelo, realmente me sorprende ver productos tan económicos. Voy a empezar con un aceite que ya les he mostrado un montón, en mis primeros videos siempre sale este tarrito chiquitico. Esta es una marca que se llama Husk, vienen en muchos tipos de aceites, el que yo tengo ahorita es de coco, huele delicioso, no es grasoso, no deja el pelo así como que se acaban de echar 50 capas de aceite de oliva, no. El pelo realmente lo absorbe rápido y queda hidratado y brillante, que es lo más importante. Cuesta aproximadamente 13 mil pesos o... Yo no sé convertir los valores. Sí, dólares. Cuesta aproximadamente 4 dólares y en verdad siento que es un muy, muy, muy buen aceite. Eso. El segundo producto siento que necesita ser conocido por el mundo. Mi prima me lo mostró hace un par de semanas y yo le dije como, ay, sí, eso debe servir, ajá. Pero cuando lo probé dije, wow, esto es increíble. En verdad, desde el primer momento en que lo usé dije, esto se va a volver famoso dentro de poco. Se llama Nutrivela 10, es un tratamiento para el pelo, ustedes lo pueden usar después del shampoo, lo dejan 3 minutos, solo de medios a puntas, enjuagan y el pelo queda espectacular. Cuando uno va a comprarlo hay unas tapas rosadas, amarillas, verdes y ustedes escogen la que más se acomode a la necesidad de su pelo. Y además el olor es impresionante, dura todo el día en el pelo, hace una reparación intensiva, entonces en verdad si quieren ver un cambio rápido en su pelo a un precio muy bueno, les recomiendo esto. Vale 13 mil pesos, no sé si lo vendan en otros países porque es un producto colombiano, entonces pueden buscarlo igual por internet, pero esto es increíble. increíble. Y lo último para el pelo, se los mostré literalmente hace 2, 3 días en mi Instagram, que es esta mascarilla coreana, que desde que la vi yo dije, tengo que probar eso, aparte a mí me encanta todo lo que tiene que ver con maquillaje coreano y todo eso, lo único que tienen que hacer es abrirla, la ponen de medios a puntas en su pelo, la dejan aproximadamente 20 minutos a media hora, la retiran, es sin enjuague, el pelo les queda totalmente hidratado, fortalecido, las puntas se revitalizan un montón. Me lo apliqué hace muy poquito, entonces no voy a hacerlo en este momento, pero pueden ir a mi Instagram, que se los voy a dejar por acá, y ahí está el video mostrando cómo lo utilizo, que es súper fácil, realmente no es nada complicado. Y me costó 10 mil pesos, o sea, 3 dólares, que es nada y en verdad deja el pelo demasiado lindo. Y ya, ese era el último producto que les quería mostrar, fin de la lista de productos económicos que realmente funcionan. Y listo, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya servido, que hayan conocido productos nuevos. La idea era mostrarles cosas que no se pasaran de 10 dólares, que a mí me parece que es un muy buen precio para comprar algo que realmente valga la pena. Si quieren de pronto ver más videos de este tipo, pero con maquillaje o con productos para el pelo específicos, escríbanlo en los comentarios. Si tienen recomendaciones ustedes también de productos muy económicos que valgan la pena, también escríbanlos. Y nada, aquí les voy a dejar mi Instagram por si quieren seguirme. Y nos vemos a la próxima. Los amo con todo mi ser. ¡Chao!